Vámonos ahora hasta Rusia, ahí el portavoz del Kremlin informó que Vladimir Putin no va a asistir al funeral de Mikhail Gorbachev el próximo sábado por compromisos de agenda. Detalló que Putin ya había visitado el hospital donde murió Gorbachev para rendirle un homenaje previo. Escuchen esto por favor, Google, así miren, como López Obrador batea a Trump. Su tienda de venta de aplicaciones rechazó que la red social del expresidente de Estados Unidos, Truth Show Social, sea admitida en sus filas. Precisó que lo harán hasta que respete la moderación del contenido de sus mensajes. Ahora a Twitter también se le suma Google. Y vamos a viajar ahora hasta Malasia, hasta el otro lado del mundo. Ahí condenaron a 10 años de presión, a nada más y nada menos que a la ex primera dama por tres casos de corrupción. Además, deberá pagar una multa equivalente a más de 5 millones de pesos. Su defensa prevé apelar la sentencia, por lo que no irá a prisión de forma inmediata, cuando menos no todavía. Esto ocurre una semana después del encarcelamiento de su marido por su rol en el gran escándalo financiero allá en Malasia. Y ya en la última parada de este viaje internacional, vámonos hasta Israel. Ahí vamos a cerrar en donde encontraron un colmillo de elefante de hace medio millón de años. Imagínense, de acuerdo a los arqueólogos, mide 2.6 metros de largo y pesa aproximadamente 150 kilogramos. Gran, gran encuentro de este gran colmillo allá en Israel. Hasta aquí la información internacional.